... Estamos en representación del gobernador asumiendo la entrega de la realía para el municipio de Santa Rosa para financiar dos proyectos en los estados de calles del distrito 1 y 2 y la construcción de alcantarillas en el tramo Santa Rosa. Eso supone la entrega de 669.000 bolivianos, lo que completa un monto total que le corresponde por regalías al municipio de Santa Rosa de alrededor de 3.037.000 bolivianos. Ese es el monto total que se le está entregando al municipio de Santa Rosa en la gestión correspondiente a regalías, gestión 2009. Es bueno explicar las razones y motivos que originaron el retraso de la entrega de regalías. Primero, de hecho, el año de transición. Ese año que de alguna manera ha supuesto el paso de prefectura a gobernación. Por otro lado, amén de ser un año político por cuestiones electorales, ha generado que complementariamente se implique en algunos ajustes en el plano legal correspondiente. Con la ley marco de autonomía que deroga algunas leyes que regían sobre todo este proceso de entrega de regalías. Entonces, pero aparejado eso, ha habido un incumplimiento por parte de los municipios. Por ejemplo, el caso puntual de Santa Rosa, en marzo del 2010, se le hizo conocer de que existía el faltante del dictamen de la autoridad competente sobre la ficha ambiental para los dos proyectos, tanto el elocetado como la construcción de la alcantarilla. Y eso motivó un retraso sustancial. Además de la verificación del avance físico versus el avance financiero para complementar los desembolsos posteriores. Entonces, eso ha implicado que las entregas de regalías se retrasen y cumplamos con las regalías correspondientes al 2009.